Un aplauso para el compañero Yo ya me pensaba que alguien se nos lo robó No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano Para que salgan a bailar No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano No, no, ahora sí Vamos a hacer otra cancioncita de Arcubius Cuatoriano Gracias 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 Gracias